Los detalles de la carta que Santos envió a la ONU. Juan Manuel Santos envió una misiva a Antonio Gutiérrez, presidente de la ONU, destacando que los acuerdos de paz con las FARC no incluyen la posibilidad de una constituyente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha enviado una carta al presidente de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en respuesta a las insinuaciones de Gustavo Petro sobre la posibilidad de llevar a cabo una constituyente a través de los acuerdos de paz firmados en 2016. Santos aclara a la ONU. Los acuerdos de paz no incluyen una constituyente. Panorama general. En una carta de dos páginas, Santos aclara que en ningún apartado del acuerdo de paz firmado con las FARC, se contempla la posibilidad de una constituyente como parte de su mandato. Esta aclaración surge en medio de la intención manifestada por el gobierno nacional de convocar a una asamblea nacional constituyente para implementar los acuerdos de paz. Al transmitirle el acuerdo de paz final, me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es incomparable con el principio de buena fe. Resaltó el exmandatario en la misiva publicada a través de sus redes sociales. Además, en su comunicado también quiso hacer énfasis en los verdaderos términos que posee el acuerdo. Ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se pueda desconocer en el futuro reglas establecidas en la Constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad de la Constitución, no solo de las leyes que desarrollan al acuerdo, sino también de las reformas constitucionales, de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia. País que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional", agrega Juan Manuel Santos. ¿Por qué es importante? El exmandatario también hace hincapié en el respaldo recibido de los expresidentes Felipe González de España y Pepe Mujica de Uruguay, quienes fueron designados como garantes del componente internacional de verificación del acuerdo de paz. Ambos expresaron su total acuerdo con el contenido con el contenido de la comunicación. Los expresidentes Felipe González de España y Pepe Mujica de Uruguay fueron designados por las partes como notables verificadores, es decir, garantes, del componente internacional de verificación. Ambos están totalmente de acuerdo con el espíritu y el contenido de esta comunicación", expresó. Además, Santos solicita que su carta sea compartida con el Consejo de Seguridad de la ONU, destacando la importancia de insistir en la necesidad de implementar el acuerdo de paz en la próxima reunión de julio. Sin embargo, estas declaraciones han provocado reacciones entre los aliados de Gustavo Petro. El excanciller Álvaro Leiva Durán ha señalado que Santos no representa al Estado en la actualidad, sino que es Petro quien lo hace. Esta declaración sugiere una división dentro del espectro político colombiano en cuanto a la interpretación y aplicación de los acuerdos de paz. Me dicen que el expresidente Santos podría mandar una carta a Naciones Unidas para que se desconozca una aparte esencial del acuerdo de paz que firmó. Eso sería olvidar que quien representaba al Estado no es él, sino Gustavo Petro", dijo Leiva en su cuenta de equis. Gracias por ver el video.